Hola Tengo cara de que ya me estoy cayendo de sueño Quería saludarlos, ya tenía tiempo sin hacer un en vivo Ah, me estoy durpiendo Ya es bien tarde Perdón por hacer un en vivo tan tarde Solo quería desearles buenas noches Que sueñen con los angelitos Que la pasen rico Que duerman rico Que tengan dulces sueños Y recordarles Que este 28 de julio Voy a estar presentándome Al lado de Carolina Ross En Puebla, en el Cholula Center Es todo el 28 de julio O sea, ya la siguiente semana Y va a estar increíble Y el mes que entra, el 17 Voy a estar en León, Guanajuato, por fin La verdad Estoy muy, muy, muy feliz de poder estar en León Ahí les dejé el flyer en la última foto que subí Aquí en En Instagram Y el 18 de agosto voy a estar también en San Luis Potosí Y de verdad estoy muy emocionada de poder regresar nuevamente Tanto como a León Como a San Luis Potosí Porque ya tenía tiempo sin ir Entonces estoy encantada con la noticia Puebla Recuerden Recuerden Este 28 de julio León El 17 de agosto Y el 18 de agosto En San Luis Potosí Recuerdenlo Si quieren detalles De donde se están vendiendo los boletos Porque para todos estos eventos Ya se están vendiendo los boletos Cuando el cable se me hace así Me siento gorda Ya se están vendiendo los boletos Para cualquier evento Al que gusten ir Ya se están vendiendo los boletos La información está En las fotos Que les acabo de subir En mi Instagram Ok Los amo Los quiero Estoy muy feliz De poder estar haciendo música Para ustedes No estoy desaparecida Estoy trabajando en muchas cosas Y quiero comentarles algo Me había despegado un poquito De Facebook Porque le estaba prestando Mucha atención A mis otras redes Como Twitter e Instagram Para poder crecer A la par con Facebook Pero ya El siguiente lunes Retomo Facebook A todo lo que da Desde la mañana Van a haber potitos Publicaciones Videos Van a haber transmisiones En vivo Entonces estoy muy feliz De retomar Facebook Instagram Ya no lo había dejado Como les digo Me desaparecí de Facebook Un ratito O más bien No estaba tan pendiente De la red Porque estaba tratando De crecer en estas redes Y ya llegó la hora De retomar Facebook Entonces a partir de lunes Empiezo con transmisiones En vivo Fotos, publicaciones Para que estemos más En contacto en Facebook No se olviden de Facebook Que también voy a estar Ahí al pendiente Ok Cholula Este 28 de julio 17 de agosto León, Guanajuato Y el 18 de agosto En San Luis Potosí Tenemos una cita pendiente Los amo Descansen muy rico